Ya le informábamos de esta persecución, enfrentamiento que se dio el municipio de Suazua y particularmente que termina en la carretera Laredo. Precisamente Agustín Martínez nos daba detalles y nos actualizas a esta hora de la mañana. ¿Qué más se sabe de esto que dejó? Incluso ya nos decías a un policía lesionado, ¿verdad? Efectivamente, Josué, buenos días nuevamente también a las compañeras. Nos encontramos en este momento en el kilómetro 30 de la carretera libre Monterrey-Nuvo Laredo, en territorio de Ciénega de Flores, Nuevo León. Las autoridades, en este caso de la Secretaría de Seguridad del Estado, Fuerza Civil, la Guardia Nacional, se encuentran en el sitio en espera de que arribe el personal de servicios periciales de la Fiscalía del Estado. Mientras observamos a nivel de suelo imágenes del compañero camarógrafo Jesús Bocanegra, también vemos imágenes aéreas con el dron de nuestro compañero Josué Gutiérrez. En este momento observamos que la circulación de la carretera libre Monterrey-Nuvo Laredo se encuentra abierta. En el sentido sur-norte está habilitado solamente un carril, esto en virtud de que haya acordonamiento por parte de la autoridad. Hay algunos indicios que preservar alrededor y en torno a esta camioneta tipo Chevrolet Tajo de color blanco, la cual fue perseguida al igual que otros vehículos sospechosos desde el municipio de General Suazo a Nuevo León. Efectuando una breve recapitulación, Josué, te comento que alrededor de las 4, 4.20 de la mañana, los elementos de la Fuerza Civil al realizar un patrullaje en las afueras de Suazua con rumbo hacia la salida Apodaca, es decir, la carretera que va hacia Agua Fría, se encontraron de manera circunstancial con un convoy de vehículos de este tipo, camionetas principalmente con hombres sospechosos. Al momento de que se registra este, entre comillas, topetón, muy cerca de la colonia Misión de Santa Elena, se registra una persecución e intercambio de disparos. Este incidente recorre literalmente la carretera que conduce hacia la salida a Ciénega de Flores o hacia Nuevo Laredo. El contingente o la persecución dobla finalmente hacia la derecha, hacia el norte y termina en este sitio. Kilómetro 30, la entrada a la colonia Valle del Carrizal en Ciénega de Flores, donde es asegurada esta camioneta. No se ha confirmado, no se ha dado a conocer todavía de manera oficial si dentro del vehículo hay armas o drogas. No se ha inspeccionado de forma minuciosa porque se espera que arribe el personal de servicios periciales y obviamente la representación del Ministerio Público. Una camioneta Chevrolet de pasajeros tipo tajo, color blanca, sin placas de circulación, con blindaje y la cual queda completamente destruida. Recibe múltiples impactos, principalmente en los vidrios y las llantas se deshacen literalmente al paso de los kilómetros y también de los disparos de los representantes de la autoridad. Como te comentaba, Josué, hay un policía de fuerza civil con una herida en un brazo o en una mano. Según trasciende de forma extraoficial, no está grave o al menos se encuentra al momento fuera de peligro. Y trasciende también la versión no confirmada de que habría por lo menos una persona detenida. Estamos en espera de la información oficial por parte de la Secretaría de Seguridad de Nuevo León en torno a este incidente que se registra a tan solo una semana de que fuerza civil asumió el mando temporal de la seguridad pública en el municipio de General Suazua. Esto ante el argumento o bajo el argumento de que los índices delictivos se han incrementado en esta localidad durante las últimas semanas y los últimos meses. Josué, continuamos aquí en el kilómetro 30, carretera libre Monterrey-Nuevo Laredo, llevando las incidencias, todo el seguimiento a este caso, a este enfrentamiento, a esta persecución que abarcó no solamente esta localidad, sino que inició propiamente en el municipio de General Suazua, Nuevo León. Y por las evidencias, Agustín, y por los primeros datos que ya nos dabas, pues se trata de un importante grupo delincuencial, debe decirlo, fuertemente armado con presencia en esta parte del área metropolitana. Ahora, nos extraña que no haya llegado todavía el trabajo pericial, algo que la Fiscalía también debe estar presionando. ¿Por qué? ¿Desde qué hora se registró o ya se hizo el llamado a las autoridades periciales? Efectivamente, ya se hizo el llamado, no han arribado todavía el personal de servicios periciales, ya no debería tardar, evidentemente, pero bueno, pues transcurren los minutos, la situación es la misma y obviamente, pues hay una gran cantidad de indicios. Entonces, es necesario inspeccionar la camioneta en su interior, al frente de la misma, cerca de lo que es la parrilla delantera o la defensa del mismo lado. Hay, inclusive, decenas de casquillos de grueso calibre, casquillos utilizados en fusiles de alto poder. Seguramente, los delincuentes se parapetaron utilizando esta camioneta y disparando hacia el convoy de policías que procedía del sur, es decir, tratando de protegerse con el propio vehículo y observamos la gran cantidad de casquillos que han quedado sobre el pavimento, en el acotamiento y justo en el acceso a una tienda de conveniencia aquí en la calle de entrada a la colonia Valle del Carrizal. Bien, impactante, ya también mostrábamos hace unos minutos los videos captados por vecinos que se escuchaban en colonias aledañas, pues esos fuertes estruendos de las armas de fuego. Bien, Agustín, pendientes entonces, por lo pronto no está afectando la vialidad en esta importante vía de la carretera a Laredo, rumbo, ya lo decías, hacia el norte. Efectivamente, no hay ninguna afectación hasta el momento, a pesar de que está habilitado un solo carril, los oficiales están abanderando debidamente la zona y la circulación, pues es fluida hasta este instante. Estamos actualizando en cualquier momento. Gracias, Agustín. Hasta pronto, Josué, buenos días. Buen día.